hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft el día de hoy nos encontramos o mejor dicho me encuentro porque pues si estoy solita bueno a pedido de la gente que pues que si quería que continuemos con la serie de historias no contadas pues aquí estoy trayendo el episodio número 10 10 claro 10 perdón es que me había acordado que a él subió el 9 y pues a mí me toca el 10 y pues claro pues como el yo de té ya no quiso grabar conmigo entonces yo dije ah pues continuar es sola y ya está no pero yo escucho un ruido desea suerte claro chico no podía faltar aquí pues el yo de té hola 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 aquí de vuelta pues en la serie de verdad teníamos muchas muchas ganas de continuar con la serie y dijimos no no podemos este dejar sin esta serie a los chicos pues que querían que continuemos y no es que vamos a subir la serie como antes de lunes a viernes vamos a subirlo pues como sería una vez en mi canal y viendo cómo funciona pues sería una vez en mi canal y una vez en dos veces por semana pero una en mi canal y uno de él y uno en mi canal y uno y uno así pues no podría ser los sábados y domingos y exactamente a ver ustedes ahí en los comentarios y no pues no podemos hacerlo de lunes a viernes porque ya saben que este tenemos la serie de las aventuras de cecilia y el día de té por eso no puede ser de lunes a viernes pero este puede ser como dice el yo sábado en canal y domingo en el otro canal y pues éste puede también que dure un poquito más no un poquito más de lo de lo usual pues en los en los en los episodios que solemos subir de la otra serie estoy un poco nerviosa porque ya como que hemos avanzado un poquito no hay en la serie de y acá es como que el yo dónde estamos es verdad es verdad si estoy emocionado por ver aquí de verdad teníamos muchas ganas de jugarlo con cecilia pero recuerda que por un tema de apoyo pues dejamos de grabarlo pero igual o sea tenemos la ganas de volver a grabar por eso es que estamos aquí de vuelta y depende de ustedes el apoyo que le den para continuar con la serie si ustedes apoyen el vídeo pues sábados y domingos vamos a subir historias no contadas así sí exacto bueno aquí recordando un poco lo que teníamos la verdad recién hemos entrado no hemos o sea estamos viendo esto así como que junto con ustedes bueno tenemos acá pociones pociones tengo un poco es muy nerviosa ya sí sí pero ahora ya sabía que tengo mi inventario si nosotros entramos y qué y por qué tengo este inventario y ya ya tenemos hoy yo más bien hay que ordenarlos creo yo para nuestro alimento no sí 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 ya yo tengo 13 sandías y 2 armadura no tengo mira en el cofre aquí del medio que acabo de abrir hay que están los alimentos sí sí claro claro de hecho yo los he puesto ahí para que sea ordenado de esa forma y acá están las armas aquí aquí está la madera exacto acá están los bloques por acá están la buena ya los chicos ya vieron los cofres ya luego este bueno nos ocuparemos de ordenar y recordando también ya que es lo que hemos colocado en el medio pues está 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 lana rosa que pusimos que se prendió esta luz y faltan todos esos bloques y el cofre de esmeraldas es la que está acá no si el cofre de esmeraldas pues vamos 4 y así pues faltan 567 y pues era como 50 creo no son a ver 54 según si tú te acuerdas nos quedamos la última vez verdad sí 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 me acuerdo creo creo que por acá a ver yo te sigo yo creo no sé no es que como estén hasta le sabe que hay algo que yo también me dio y me había dado cuenta gracias a los comentarios de los chicos ellos dijeron yo yo había preguntado qué significa esas iniciales m 4 al 5 entonces los chicos me dijeron qué significa esmeralda y claro esmeralda es emerald no entonces en inglés mira entonces para el lado de allá imagino para el lado de allá está la mujer y la 5 sí pues como eso es el recorrido este es el camino entonces nos falta como ya encontramos las cuatro faltan las cinco y se supone que está para el lado de allá no o entonces para este lado si me imagino no porque el camino viene de allá pero ahí ya está solamente llega acá y ya y termina no o sea que aquí termina o sea aquí y terminado debe haber algo más porque si dice 4 y 5 debe estar la esmeralda número 5 también entonces debe estar donde donde estuvimos en la isla te acuerdas en el centro de la lava para este lado no no hace aquí miren o sea te acuerdas que estábamos en una isla en el centro ajá sí 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 entonces ahí es donde debe estar el quinto la quinta esmeralda el quinto elemento el quinto elemento no me vas a acordar esta chica por favor como se llama la actriz es no sé no me acuerdo su nombre pero sí yo yo vi yo vi una película con esa chica y yo vi el quinto elemento de hecho creo que la chica sufrió bastante sí 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 pero muy muy interesante no me acuerdo su nombre bueno este es de la 6 a la 9 ayer debe estar la esmeralda número 5 ya la buscaremos pero si ya la buscaremos chicos es como es como que cuando buscan las diferencias no las diferencias y dije dices ya 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 el último y cuando te quieres hay que rápido encontré esto 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 y cuando te quedan pocas ya es como que cada vez lo sientes más difícil bueno y bien si es cierto hay no o aquí aquí me ha dejado este un poco de no sé por qué estoy pegando con porque estaba pegando yo con pólvora los nervios los nervios vale vale bien me llevo esto mira ahí hay casi se ve que hay cosas oye abre tus ojos me va a matar este aquí ya sabes no te ptp si te mueres ya estamos aprendiendo poco a poco chicos a hoy porque me siguen cayendo tengo las creo no estoy segura pero me cayeron como varios troncos en la cabeza ya creo que ya hemos quedado por aquí es decir puente que construiste a mí en el medio no si hay ahí nos quedamos me acuerdo si no me acuerdo más ya es como que estoy sospechando que allá donde dices allá debe estar la esmeralda número 5 pero en donde no lo sé tengo salto automático me parece siento espero no caerme yo me desactive creo controles auto yo si tengo auto que me gusta auto ya no me acuerdo quién la canta pero qué banda es pero hay una canción que dice champ y ahí hay sandías vamos a hacer un hacia el camino para allá mira sí sí pero mira lo que hay aquí regresa regresa pero regresa aquí me parece algo interesante pero no sé si voy 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 a de donde donde estoy a mirar a mí te parece bien si vamos sí por supuesto por supuesto muchas gracias helio a ver preparar las antorchitas prepara el pico y ya está muy preparado es muy bien es que grabar la serie de minecraft sin mods está haciendo bien está haciéndonos bien es verdad upa uy un spa a ver pico iluminando rápido madre mía madre mía madre mía madre mía ay ay te apoyo para ni hacer años al año salgan aquí y ahora no te mueras no te mueras no 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 corre corre tp 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 que yo me muero medio corazón por favor por favor no 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 desmoron más es lo que se escucha el teclado que que de los nervios ha escrito tu nombre como hay con mayúsculas y siempre pero igual no pero igual pones la zeta y ya sí 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 de donde los puse mayúscula y no pero si le haces con mayúscula está bien no es error y no igual yo en la otra serie estaba tp tp y yo puse la ve y le di enter y dice no se encontró a la entidad de así un poco tarde creo no a poquito no me caí este zombie a ver tengas el zombie señor son el zombie como que no es problema no 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 las orales y creeper es nuestro terror las brujas también así si es verdad yo soy buena con la bruja única bruja soy yo que dice primero no y después dice no sé si lo digas que es como no es el auxilio de p o no se ame te peo ayuda que sabes que no era para que tú me hagas y te peo a no pero igual siento que si voy a morir bueno la verdad aquí es que si tenemos que matar porque yo nos rodean las cosas sí y si tú comes eso te regeneraba la vida muy bien bueno espérame espérame por favor pero aquí donde era aquí justo aquí es una una especie de escadera por hacerlo mucho daño ahora sí sí igual se hace daño me quita vida no para no dar mucha vuelta ya soy bueno así como cuando hicimos el vídeo del nether chicos les cuento pues él decía claro pues es cierto es cierto adiós ay mami ala es que muy complicado y yo no sé si no me mata me mata este tipo no me maté no me maté no me maté no me maté ya no puedo morir aquí porque creeper yo voy a la baja pero que complica bien 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 ya señor zombie químate porque no te químate no sé qué mano es lo de quemar duro de quemar porque todo lo veo no es igual que aquí golpeó la al escuelita listo listo sí 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 creo si mira un cofre chicos a verdad y acá suele haber este no moriste no bien no 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 casi casi bien y muchos creeper arriba creo que después de que acá hay otra espada que hay otra espalda tienes ya 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 listo un cofre mira mira hay pan bien bien yo aquí voy sacando la madera así poner un poco de tiempo te crean los creepers vale vale y este cofre lo sacamos chicos porque ya saben que cuando encontramos un cofre lo volvemos a ver si nos confundimos y y lo abrimos vale a ver a propósito elio pues este vídeo lo estamos grabando un poco antes pero pues hoy día sábado pues no o es cierto y el sábado pues hoy día sábado es 23 de diciembre así que chicos aprovechamos aprovechamos pues en saludarlos y desearles una 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 fe fe es que quería que esté él y mi costa una 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 sí chicos de verdad les deseamos una feliz navidad que la pasen junto a su familia sus amigos a toda la toda la gente que quieran y pues ahí de verdad pasen la compartan mucho con su con su familia y no se olviden que la navidad no es sólo pues regalos y todo no es es que tiene que llevar a jesús es un corazoncito porque jesús ha nacido no van a ser pues el 25 de diciembre pero ya sé que ustedes van a estar de fiesta y todos por eso lo estamos saludando desde ahora vale así es así es chicos y en navidad y el yo sigue mal que así es y lo propio por 23 ya voy a estar bien así a ver el clínico carbón tiene carbón todo a ver si toma hay que ser antorchas vale por acá debe haber entonces está pues esas antorchas que están arriba sino y los puse para así para iluminarnos vale vale sí porque es algo que yo yo tengo ese defecto de no iluminar más bien me voy a poner una torcha a ver si funciona sí no no funciona me están disparando si a mí también salga 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 listo oye mira que hay al fondo que hay que hay todavía no sé pero se ve al fondo mira mira no 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 o sea sí pero no que no te mueras porque a mí me quedan dos corazones no 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 te mueras no te mueras por favor no te mueras estoy corriendo como loco listo listo ya estoy ya estoy gracias hoy me complica a los chicos 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 no me agarrar no 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 me me caigo no corre 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 estoy en que complicada el mapa de verdad Pero es lo que lo hace divertido Y allá, allá hemos visto Mira, mira el fondo, bebé ¿Viste? Me quedan dos corazones A ver, permiso Por acá debe haber un spawn de esqueletos Sí, me parece que sí Porque están apareciendo muchos Sí, mira, mira, mira Ay, Dios, me queda medio corazón Voy a tratar de aguantar por aquí Si, que ya está moriendo Sí, sí El esqueleto es el que me va a matar A ver, aquí estoy yo Bye, bye No, no Dice que la UID de la identidad no es válida Ay, Dios No, 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 no Y ahora viene un creeper Ay, no, mátalo Ay, 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 me quedé bugeada Ay, como, como Pepepepe, chicos, disculpen el mareo A ver El bloque, el bloque, el bloque Ya, ya Sí, gracias Y hay que ir allá Mira, mira Allá donde ves lava Fuego, fuego, fuego No lava Hay fuego Fuego Ay, el creeper Uy, ahí vienen dos homies Madre mía No, 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 no No, 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 no No, mira, mira, ya hay spawn Ya vi el spawn A ver, salgan de aquí Salgan de aquí ¿A dónde van? ¿A dónde van? No, 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 no Uh, juju Spawn de creeper ¿Eres tú y yo? ¿Tú es de spawn? No, 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 no No, no, no No, no, no No te mueras Estuve dos corazones Dos corazones, dos corazones Dos corazones No, ya No Uh, apura Apura Ahí estoy, ahí estoy A penita, se justo había muerto Ahí está el spawn Voy a romper, voy a romper Voy a romper Romper, 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 romper Ya, listo Bien, ya está Ya está esto Sí, sí No, no A ver, iluminado Eh, ahí justo al lado De la llama Hay dos Dos spawn de esqueletos Buenas uno Buenas uno Y uno se dice Mira, mira, mira Mira cómo se disparan Sí Qué buena, qué buena ¿Y cómo llegamos? Au ¿Y por qué a mí? Madre mía Necesito No, 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 no No te mueras, por favor Yo estoy atrapada aquí Oh, no, no Please Please No, me mato Corre, 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 porfa Corre, corre, corre Bien, bien, bien ¿Y por qué hay telarañas así? ¿Y por qué hay telarañas así? Bien, bien No sé ¿Por qué le ponen tantas telarañas así? Eh, voy a morir, eh Ya Aquí estoy Ya ves, yo predigo, eh El futuro Oye, a propósito ¿Cómo ves el contador? ¡Hala! Yo voy 70 Tú ves 87 ¡Hala! Ya me está alcanzando ya Sí, me siento bien Sí, sí, sí Yo te estoy alcanzando Yo suena una Yo suena así ¿Qué hay ahí? No sé No han entrado Tienes que entrar tú Hay que iluminar, a ver Oh, aquí hay otro Otro de los que En vez de poner antorcha Puse este Un bloque Y grita todavía Aquí dice Esmeralda 6 y 9 Y acá dice Esmeralda 20, 23 ¡Hala! ¡Hala! Oye, mejor, mejor Allá en esa parte Debe haber algo Ya nos estamos adelantando mucho Y si picamos alrededor Espera, 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 espera Tú dijiste que sigamos el camino No, no, dijiste Ese es cierto Pero aquí dice 19 Sí Pero ¿Podemos estar juntos, por favor? Sí, sí, sí Estoy en este Vale Estoy en este Sí, porque ya Ya nos matan Separados Peor Perdón Sí, sí, sí Juntos al menos Hacemos Mira, hay uno que está ahí mirando Las muzarañas Mira la Mira la La esqueleta ¡La esqueleta! ¿Y por qué tiene que ser la esqueleta? No sé Es que estaba distraída ¡No! ¡Oh! ¡Chicos! Que lo mate No, dije Dije nada Dije nada A ver Por aquí ¿Qué hay acá? Mira, hay un cofre allá Hay un cofre allá ¡Oh! ¡Ese es el cofre! ¡Ese es el cofre! ¡Ese es el cofre! ¡Ese es el cofre tuyo! ¡No, no, no! ¡Se ha conde hecho! ¡Se ha conde hecho! ¡Se ha conde hecho! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Ese es el cofre! ¡Ya muere! ¡Ya lo mate! ¡Se quema ese! ¡Se quema ese! ¡Se quema! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Casi muero, eh! Sí, yo también Come, come, come Tengo contido ojitos Me como un ojo de araña Deliciosos y cremosos Pero, ¿habían sandías ahí, eh? Aquí, 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 aquí Hay un spot de crisper Espero poder romperlo Antes que aparezca uno ¡No! ¡Apareció! ¡Qué mala suerte! ¡Ay! Pero él lo explotó No, no, no Otra vez, otra vez A ver ¡Ya está! ¡Uh! ¡Hay una armadura! ¡No! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué ha pasado? ¿Era un cofre trampa? ¿Un cofre trampa? ¡No! Como las que me tocó a mí ¡Pero tenía armadura! ¡Ah, hala, hala! Que no se desaparezcan Voy, 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 voy ¡Oh, my God! ¿Dónde era? ¿Cofres trampa? Por acá, ¿no? Sí, sí, sí A ver, voy a tratar de llegar rápido A ver si es que llego también ¿Te acuerdas que me tocó a mí también un cofre trampa? Sí, y habían cosas, ¿no? Sí, sí, sí Siempre que hay cosas interesantes Creo que nos ponen la trampa ahí Sí, era una armadura Era una armadura completa, creo No sé si es de cota de llama No estoy segura ¿De llama o de maya? ¿Qué dije? De llama Parece que dije de... No sé por qué tengo la sensación Que dije de llama A ver Voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar Sí me acuerdo Sí me acuerdo De maya Una cota de... ¿Qué hora de llama se hacen las cotas? Madre mía Qué barbaridad, Cecilia, ¿eh? A ver Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy Este clip lo está esperando aquí No sé por qué ¿Qué hace ahí? Sí, sí, sí Si gustas puedes tepearte Para que puedas llegar más rápido Me dijo lenta, chico Mira, así Sí, sí ¿Qué hay aquí? ¿Ya estás? Creo que sí Ay, otra vez Es que yo aprieto el tap Y creo que no lo aprieto tan fuerte Ya Eh Aquí A ver A ver Justo, justo por acá fue que explotó Aquí a la vuelta Aquí Allí donde... Uh, pero todo se ha quemado ya A ver ¿Qué tal la explosión, eh? Sí, sí, sí Mira Cuidado, cuidado No me empujes No me empujes Sí, sí, sí Ahí hago mejor un camino más ancho Ah Bueno, fuimos troleados Gracias Gracias Render X Así se llama el creador Thank you Render X For, for, for troll ass Troleado se va a llamar el capítulo de troleado Sí, bueno, ya Ahí ya que hay Bueno, ahí, ahí está donde hemos, eh Aprecio Vale, vale, vale Ya entonces hay que ¿Qué tal, no? Sí ¿Qué tal troleado? A ver Eh, ¿hacia dónde vamos? Yo sí ya que me desoriente Pero Y entonces vamos allá donde encontramos el 23 que decía Ajá Ah, y este está aquí abajo, ¿no? Ajá Oye, qué feo Por aquí Es como Ay, qué chévere Voy a sacar, ¿no? Voy a sacar y ¡pap! Pero no sé si es porque el creeper Tú dijiste que si hay un creeper Y yo Seguí haciendo lo mío O acá está, a ver No sé por qué siento que cuando hay esa piedra luminosa hay algo Lo picamos Pero no, no hay nada, ¿no? Ah, podría ser por lo de las esmeraldas, ¿no? Sí De acuerdo Pero no, no No, no, no No, no, no Una señal Pues, no Aquí no encontramos lo de A ver, ¿dónde? ¿Otra pase? Parece, parece Ya A ver, por aquí Chicos, me disculpas por mi teclado, ¿eh? Si es que Por ahí me han dicho L.O.T. no te lastimas los dedos Se van a fracturar los dedos, dijeron por ahí Algo así, algo así ¡Aaah! Aquí es donde encontramos eso Lo bueno es que Con 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 Defender ¿Qué dice acá? Mira Estas no contienen Lava Para ser Dons Of Inferno Inmold Maybe You will Add some Yourself Esta es una No contienen Lava Bueno, en off No sé qué significa Para ser llamados Dunas De infierno Imo No sé qué significa Imo Puede ser que Tú Añades Puedas añadir Algo Tú mismo Puedes añadir algo ¿Eh? Hmm No entender Yo no entiendo nada O sea, tú sabes Que Dice que si hay alguna Lava Que se llame Dunas de infierno Dice que sí Ah Qué raro A ver chicos Ustedes que Saben más Pueden Decirnos en los comentarios Qué significa eso Por favor Por favor Sí, sí, sí Que nos digan Porque Yo muchas veces Me he pasado Leteros Que no sé qué dice Sí A ver si nos apoyan Por ahí Es muy difícil Sí Uf Este sitio De verdad que Me da miedo Está más peligroso El zamás peligroso Cuidate Estudio No No Sale 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 Y hasta Lo maté Dios 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 Y de Arres Poder Blays o si hay blaze a lo mejor podemos hacerlo pues te pete rápido que voy a morir yo me acuerdas y llegué bien para no poner ruido de ver que tengo fuerte voy a morir me muero no se muere se muere caramba perdón perdón sabes que sabes que hay un cofre del otra vez me quedé trabada no no me quedo el yo me puede sacar por favor me voy a morir me voy a morir a ver a ti gracias y coro 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 sabes que podemos hacer dejar cosas en el cofre de lent y como en la casa ahí cuando el que muera lo acomoda y nos hemos metido muy en el centro creo dios 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 no 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 muere el yo no muere y que el elio no muere y que el elio no muere me queda a la lala no 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 y allá un chico en la novia te quiere te quiere hoy buscando a mí porque ya chicos disculpen por el que feo aquí está complicando hay que encantar cosas creo yo para entrar aquí no y ahora una armadura y hay de dónde va a sacar armaduras eso estoy pensando también las de cuero aunque sea y no sé que no te saca tampoco y diamante como para poder hacer este encantamiento y esa una flecha y mate uno si creo que estaba bien mira y otra flecha a otro es bueno eso bueno entonces no no pero ha salido muchos blaze ala y acá hay otro cerquísima por favor no son chicos ala 2 y amate a un normal 3 y la llamita mira bien 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 vamos vamos a ver si estamos y vamos por acá hay caramba cecilia 3 3 3 donde se despañó lo de la vela vez a ver que te cuento por favor no te mueras por favor no 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 ha visto no hay no 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 tú tú sí has visto no no veo todavía estoy rezándome ya donde va no por favor no me aparecieron más es que sí hay pero qué raro de dónde en el arno donde estás aquí estoy con mi corazón aquí en la entrada a ver voy a proteger las zonas y lo siento mucho de mía madre mía madre mía según yo voy a proteger y pasan el cofre de ley de esta calle te voy a meter cosas aquí una puerta sabes que podemos dejar este mesa de crafteo sí sí creo que sí sí pero ver chicos un ratito un ratito así si le está pensando o yo tengo escudo y no lo uso chico no perdónenme por favor perdón ya y hay muchas leyes no voy a poder salir de aquí a ver a ver a ver a ver ay dios perdón chicos en las neves comida comida tiene comida que colocar ahí también sí 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 aunque el problema que a ver tú lo que colocas ahí yo puedo abrirlo creo que no 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 es independiente si es independiente si no importa no nada yo abrí pero no 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 veo es que yo abrí porque no sí 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 está bien está bien pero él es pero bueno está eso es lo que tuve que encontrar podemos ir por el costo como hiciste el escuadro a ver chicos él no sé yo creo que ponía así al azar en si se puede estar muy cerca es que este que está muy cerca y y es raro pero a mí me mató me mató me mató me mató ay dios 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 a ver ya que estoy con toda la vida encima con toda la vida a ver el paciente este no te lo te muere ya está muerto éste lo que encontré es el espado pero no lo encuentro así que oye yo vi aviso que había fueguito recogiste fueguito del blake sí 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 yo sí sí y pero creo que como mi material estaba lleno no logré recoger pero es con arco eh madre mía no me hace yo he matado con arco ay dios ay dios ay chicos estoy practicando estoy practicando voy a vivir acá otra se me acaban las noches no vamos a pasar esta sí chicos no sabemos cómo vamos a pasar esta eh a ver ya que no hay a ver mato a este que necesito comer corre 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 fueguito fueguito corre 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 pero debe haber un spawn por acá madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía no hay ya sé por favor por favor por favor tepeate rápido que voy a morir por favor por favor ya sé ya sé o morimos los dos y aparecemos ya en la casa no importa ya madre mía dios 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 a ver tepe tepe a ver a ver dios 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 pero que malas gentes son no lo malo es que no son gente pues sí es verdad oye estoy pegando con mi mano no tengo espada no me había dado cuenta no me quedo en la casa ok ya si muero no nos vemos allá ya moría 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 morí qué pena que no encontrar no hemos encontrado esmeralda si no encontrará más que la muerte más que la sí pero está he matado blake ese fueguito como tú dices es para pociones si me tengo 10 pociones sí pero en qué mesa si es que no nos dan varita no le dan la varita sí no pero si la ver y la madre mía bueno ya acomodamos fuera de cámara para que los chicos no no se aburran aquí ya no a ver chicos ya vieron que difícil estado esta serie es muy difícil por eso es que también es un poco complicado el hecho de hacer un vídeo así más o menos corto bueno he grabado 35 minutos y no voy a hacer cortes así que van a ver todo lo que hemos pasado bueno ya saben que hemos conseguido pues ese fueguito que es para las pociones del blaze no hemos conseguido no hemos podido conseguir esmeralda que eso es lo que hoy digo porque bueno creo que hemos encontrado algunos cofres un cofre trampa que explotó y bla 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 si está muy complicado el mapa de verdad muy complicado bueno elio muchas gracias por haber estado chicos feliz navidad pásenla muy muy bonito con su familia coman mucho y bueno inviten un poquito por acá estamos delgados bueno chicos de verdad pásenla bonito gracias elio también que tengas una feliz navidad gracias a tu linda familia bueno denle mucho mucho like al vídeo suscríbanse y compartan y en los comentarios por favor ahí pongan pues no pues están de acuerdo que haya vuelto a las series y bueno lo vamos a subir de este sábado en mi canal domingo en el canal de helio sí pues me imagino que va a ser así no sí porque así es este y nada vamos a ver el apoyo de ustedes quiero ver cuántos la izquierda a ver eso ustedes lo van a demostrar no solamente en los likes sino también en las vistas pues también nosotros podemos ver si ustedes ven los vídeos nosotros tenemos una forma de ver si ustedes ven los vídeos no solamente que diga hay una vista no nosotros tenemos forma de saber si youtube tiene muchas cosas que nosotros no podemos 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 observar están siendo observados bueno chicos de verdad muchas gracias y pues conmigo será hasta la próxima adiós adiós adiós